Soy suriano muy alegre de guarachis y sombreros No me aprendo de mi gente que dirán me importa un bledo Cargo mi buena pistola, pura espía en mi sombrero Voy cantando donde quiera las bellezas de mi estado Acapulco y Atoyán, a Cihuatanejo vamos Chilpancingo y Teloloapa, mi Arcelia y Altamirano De las costas de Guerrero, también la tierra caliente Han salido hombres tragados que se han rifado su suerte También hembras muy hermosas, de hermosura y reluciente También Portlán y Patlán, Coculalla, Pipilulco Fui a la feria en Aclista y me encontré una hembra a mi gusto De boquita, risueñita, cinturada y muy buen gusto Vaya por Tlacotepe, me amarre una cierreñita Pero en la central de Iguala me encontré otra más bonita No aguanté la tentación y le empecé a hacer ceñita Las mujeres son hermosas, los amigos son sinceros En los auses Nuevo Balsas, también Huizuco Guerrero El pueblo de Amatitlán es muy rico en Amatista Tiene piedras muy preciosas, las muchachas más bonitas Ya me voy, carrizalillo, mezcalay, pueblo de Ticla Yo le dedico a tu amor Tu deidad simpática, las cortas frases de mi ciencia lírica Ven a brindarme tu belleza mágica Todo el pudor de tu belleza física Los tristes años de mi pecho cándido Las suaves notas de un conjunto anónimo Van estas frases de un autor que lírico Sin elocuencia canta un filo armónico Tienes la gracia de una virgen celida Para ensalzarte con mi pobre cántico Quisiera yo que por un canto angélico Para decirte lo que siempre me animó Cuando contemplas tu deidad purísima Y tu memoria con tus ojos cándido Es tan divina tufa tan bellísima Que me parece el trono de los ángeles Si por quererte estoy enfermo y pálido Así conmigo tú no eres de nebula Yo quedaré como un amante inválido Y así un aliento en mi alma cadáverita Si de mis flores se caerían los pétalos Se secarían tus palos aromáticos Cuando tú dejes a mi amor anémico Cuando desprecias a mi pobre cántico Aunque carezco de un lenguaje clásico A ti consagro mi bien este diálogo Eres la diosa de mi amor erótico Y de mis versos yo te haré un catálogo Eres tu niña de mi amor la brújula Soy tripulante que navega rápido Escucha el eco de mi voz y brújula El que te adora o bella flor balsámica Si de tu amante yo me di ese título Oculta Irene mi nombre anónimo Adiós Irene perdona este artículo Que de mi amor lleva frases anónimas A ti consagro mi amor la brújula Voy a cantar un corrido Que lo sepa el mundo entero Del rey de narcos señores Un valiente gatillero Lo aprendió la FBI El Rafael claro quintero Ahora toda la hermandad Y la opinión ya lo sabe Que Rafael está en la cárcel Por tráfico y otros males La muerte de Camarena Fue la que vino a dañarle Caro no niega su culpa Que secuestró a Camarena Dice yo no lo maté Sabia que no va a haber problemas Yo le di una calentada Pero juego a colortera Música 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 Con unos cuantos rasguños Yo lo llevé al hospital Pero ahí los cirujanos Los fueron a sobornar Le aplicaron doble dosis Y hasta luego migaba Música Estoy en el reclusorio Durazo me puso el dedo También otros treses gordos También otros treses gordos Que aún no están en el chiquero Soy traficante de drogas Pero esa muerte no dejo Música Rafael dice estas palabras Yo pago la deuda externa Pero me libran las manos Eso tal vez no se pueda Es delito federal Si es que el gobierno accediera Música Adiós loqueras del norte Se despide un calentano Voy a dejarles el rollo Yo no puedo revelarlo Porque hay muchos funcionarios Que aquí están involucrados Música Quiero cantarle Quiero cantarle Al pueblo morelense Y su atención Por favor yo les pido Estos elogios Van de agradecimiento A un gobernante estatal Que es muy querido Música Don Laura Ortega Hoy lo felicitamos Con gran cariño A nombre de tu pueblo Los beneficios Que has hecho A nuestro estado Mi gobernante Antes de ti Pudo hacerlo Música Pues compañeros Entónense conmigo Para que se oiga Para que se oiga En una sola voz Viva Morelos Viva Don Laura Ortega Por su gobierno Intachable Sí señor Música Todos los ranchos Todos los ranchos Y pueblos De tu estado Que has ayudado Como buen gobernador De rancho nuevo Y sus alrededores Que felicitan Que felicitan También un servidor Música El cura hidalgo Que nos quitó Desclavos Más héroes buenos De aquí De mi nación Pues si vivieran Mi México Sería otro Como hoy Morelos Por su gobernador Música Pues compañeros Entónense conmigo Para que se oiga En una sola voz Viva Morelos Viva Don Laura Ortega Por su gobierno Intachable Sí señor Música Voy a cantar un corrido Señores de esta región Las notas de mi guitarra Van a decirle esa voz De un homicidio en guerrero Te comas tu chiseño Música Música Año de mil novecientos Ocho en la noche En la noche En la noche Él se nombraba Ramón, Baena también Camargo Hasta la bestia mataron, en la que él iba amotado Pues no pudo defenderse, ese de ahí va desarmado Ramón no era muy valiente, tampoco era muy dejado Con su buena retrocarga, no demostró ser rajado Su pueblo es Tecomazuche, donde fue nacido y criado A Ramón asesinaron, muy cerca de su cuadrilla Si estos le hubieran hablado, otro gallo cantaría Porque sabía defenderse, cuando algo se le ofrecía De limoncillo a la venta, la cendega y las vinatas Ramón fue muy conocido, por el valor que cargaba El amate y los anonos, ranchos que Ramón paseaba Vuela, vuela palomita, vuela por aquellos mares Que en paz descanse Ramón, te dicen tus familiares A tu panteón llevaremos una corona de azares A tu panteón llevaremos una corona de azares Por eso soy mexicano, voy a cantar un corrido De la ciudad de Chicago, por cierto es muy conocido En el estado Illinois, allá en Estados Unidos De sus paisajes hermosos, yo me vine enamorado Es muy bonito y muy alto, el latinoamericano Se ven muy bellos sus parques, cuando principia el verano Yo me pasé en California, porte casi colorado Pero jugué unas carreras, con la migra del condado Unas veces me agarraron, pero me los he burlado Del año setenta y ocho Fui a conocer la prisión, primero a la California Después a la federal, tan solo por el delito De pasearme de ilegal Un lago tiene Chicago, con sus aguas cristalinas Para bañarse en verano, en compañía de una gringa Ir al baile al Aragón, pero hay que cosas tan lindas De las calles California Wester, División y Cheryban Feliz domingos pasaba Tratos, recuerdos me quedan Bonita es la veintiséis Se los diré donde quiera Internacional aeropuerto Tienes hermoso Chicago También mire las carreras Las carreras de caballos Por eso a los cuatro vientos Grito es bonito Chicago A todos los mexicanos Que se encuentren en Chicago Un saludo cariñoso Dispense en lo mal cantado Yo me nombro Joaquín López De guerrero originario Más en fin ya me despido Chicago les he narrado No se olviden de su patria Sus padres sí los dejaron También su esposa querida Que los añora a su lado Para este público sincero aquí presente Con estas notas me he atrevido A saludarle Ya que yo he sido en poca escala Un trovador Ay me dispensan si algo Pueda molestarle Con mi saludo También va mi corazón Por la atención que no merezco Al escucharme Hoy para todos les deseo Amor y paz Y por lo tanto No distingo Sociedades A la editora Disquera de AMS Ahora saludo yo a todo ese personal Edith, Belmo, Arturo, Lourdes y Susana De AMS Record Marca y A Internacional Y recalcando la simpatia de un amigo Que es Leo Palacios También Pedro en especial Y más colegas Que han grabado en el gatito Yo los saludo Dispense en esta igualdad A mis paisanos campesinos Que me escuchan Pues para todos Les envío mi corazón Y para gritarles Con orgullo Que soy otro Que ha trabajado Con el polco y asado Ya me despido De mi público querido Mis frases rústicas Ignoren por favor En rancho nuevo Morelos donde vivo Un jacalito Se los brinda un servidor Y para de mi público No lo puedo Saldes que me gustan Un jacalito Con orgullo En mí que comenzó Highlands de la vida Con orgullo Con orgullo En siebie Con orgullo Con orgullo Con orgullo Vengo a darte serenata Acércate a tu ventana Hace tiempo no te veo Despierta y deja tu cama Lucerito vulgurante Ya llegó por quien lloraba Estrella resplandeciente Te iluminas al terrestre Quiero ser tu compañero Poseirte hasta la muerte Iluminame un poquito Más cerca quiero tenerte De los astros del espacio Voy a preguntarle a Marte Júpiter, Plutón y Venus Servirán pa' coronarte Mujercita si me cumples Contigo voy a casarme Tres, Plutón y Venus Mujercita si me cumple Mujercita si me cumple Tres, Plutón y Venus Tres, Plutón y Venus Ya tengo bien arreglado todo para nuestra boda, ya te compré tu metate, el molino con las joyas, tu vestido es de crolar y de azar es tu corona. Yo soy hombre muy sincero, no digo lo que no tengo, soy de rancho morenita donde cantan los filmeros, no vas a andar de granasta, mi carro porque no tengo. En algún terreno del año, tres de la sierra paseaban, los tres seguían siendo jefes, pero uno era el que los llamaba, en San Nicolás del Oro, la amapola y sembraban, la preparaban en vidrio y las fronteras cruzaban. En Acapulco, guerrero, los soplones lo esperaban, juntos con la federal, pa' ver cómo lo apresaban. Los llevaron al penal, para vivirles un proceso. Se quedó el número uno, pero se encuentra contento. No me despido Acapulco, porque pronto volveré. Me despido Acapulco, por sus calles alumbradas, por sus calles alumbradas, gustoso me pasearé. se despido Acapulco, por sus calles, se despido el número uno, se despido el número uno, muy pronto lo van a ver, Se tomó sus vacaciones, mal no lo verán caer